La conflictiva relación de Nicole Newman con su ex marido, Fabián Cubero, y Mika Biciconte, actual pareja del futbolista, atraviesa un momento de calma. O, al menos, eso parecía, sucede que el lunes en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito alertó sobre un gesto de Biciconte que podría enfurecer a Nicole, se va a armar quilombo con una foto en el Instagram de Mikaela. Esa foto es un puñal, metió el dedito, expresó el conductor. ¿A qué se refería? El fin de semana, Mika compartió en su cuenta de Instagram una imagen del cuarto de las hijas de Fabián y Nicole, indiana, alegra y siena, con sus nuevos muebles, quedó buenísimo. Arroba Fabián Cubero oficial ya tienen habitación nueva, escribió la ex chica Combate, mencionando las marcas que les facilitaron la decoración. Fabián también compartió imágenes del cuarto de sus hijas, arrobando y agradeciendo a Mika la ayuda, vale recordar que Nicole incluso recurrió a la justicia para que la pareja no pueda mostrar imágenes de las niñas en los medios o sus redes sociales. ¿Se reaviva el conflicto familiar? ¡Suscríbete al canal!